Ya que ahora todos nos encantan las arañas y sus diversas variantes, habrá que conocer más allá de las telarañas que pueden saltar y trepar. Por ejemplo, algunas especies de la familia Licosidae, conocidas como arañas lobo, parecidas a las tarántulas comunes, adoptan pequeñas ranas para proteger su madriguera de gusanos e insectos que la araña no podría comerse y así evitar que sus huevecillos corran peligro. Básicamente, la ranita es como la mascota del arácnido. Por otra parte, es bien sabido que casi todas las arañas poseen veneno, ya sea para paralizar a sus presas o para licuarlas por dentro y absorberlas como malteadas, parecido como lo hacía Cell en Dragon Ball Z. Pues bien, se ha descubierto un efecto interesante de la mordedura de la araña errante brasileña o araña del banano, ya que puede provocar una erección que duraría hasta cuatro horas. Ahí por si ocupa. ¡Gracias!